Los galenos nicaragüenses compartieron información sobre el trabajo que realiza el personal de salud, la participación comunitaria, la captación de posibles casos y la atención a la población en las unidades de salud. Estamos directamente haciendo lo que son las visitas casa a casa en los barrios, en los mercados, para llevar un mensaje positivo a la población, cómo debe de actuar, cómo se debe de prevenir y específicamente mano a mano con ellos. De esta manera, la directora del CILAIS aseguró que los trabajadores del Ministerio de Salud se capacitan para saber cómo responder frente a la pandemia. Recomendaciones, recordemos que la clave de oro es el lavado de manos y tener todos los procesos que necesitamos en el sentido de protegernos de las mismas enfermedades respiratorias, no solo por el coronavirus, sino porque hay otras enfermedades respiratorias que pueden surgir en este momento y tenemos que darle curso para protegernos todos y prevenir. Recordón que desde los distintos puestos fronterizos, equipos técnicos realizan vigilancia epidemiológica para el debido control del COVID-19. Celia Méndez Romero, TV Noticias.